Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring Esto es Chicas Cosmo. Nunca es demasiado temprano para difundir un poco de la alegría festiva que se sienten en estos días, y aunque todavía falta algún tiempo para que llegue Navidad, los famosos ya han empezado a compartir la magia de esta época con sus maravillosos árboles navideños. Es por esto que aquí te tenemos los que nos parecieron los más festivos. Celebra con nosotros aquí en Chicas Cosmo y te presentamos la sexy forma en que Justin Bieber adorna su árbol de Navidad y las 7 mejores decoraciones de los famosos hasta el momento. 8. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, empezó a decorar para su primera Navidad en la Casa Blanca. La forma de dar inicio a este ritual navideño fue con un árbol de Navidad, por supuesto, y aunque muchos la llegaron a treolear en las redes sociales, llegando a comentar que su decoración navideña era mucho más tenebrosa que realmente festiva, lo cierto es que se lució en la forma de decorar la Casa Blanca, la cual luce extremadamente pulcra. 7. Steve Harvey Bueno, ¿quién no recuerda a Steve Harvey y su famoso tropiezo al presentar a la Miss Universo del año pasado? Bueno, lejos está este evento, pero lo que sí está muy cerca son las fechas navideñas, así que decidió decorar su casa con una temática azul con un factor sorpresa a la temporada navideña. Diseñado por Jeff Haynes Littman, el mismo estilista que diseñara el árbol de Kylie Jenner, las decoraciones incluyen prácticamente de todo, desde un enorme árbol de Navidad cubierto de nieve hasta pingüinos azules, eso sí, los más grandes que hayas visto en tu vida. 6. Ed Sheeran Ed Sheeran puede ser un miembro del Imperio Británico, pero eso no le impide celebrar la Navidad como si todavía fuera un niño pequeño. Así fue como publicó una fotografía donde se le ve de lo más feliz, mostrando orgullosamente su árbol de Navidad, el cual decoró obviamente con su novia Sherry Seaborn. 5. Mariah Carey La también conocida como la Reina de la Navidad no se equivoca cuando se trata de decoraciones navideñas. La cantante publicó una fotografía de su primer árbol de Navidad para este año. Y sí, digo su primer árbol de Navidad, ya que tendrá mucho más que uno en su casa de Nueva York. El árbol está cubierto con luces de colores, copos de nieve, renos dorados, adornos y muchas estrellas plateadas. 4. Nick Jonas Nick ha estado celebrando estas fechas pero alrededor de todo el mundo, ya que en este momento se encuentra promocionando la cinta Jumanji Bienvenido a la Jungla, pero esto no le impidió que compartiera con todos sus fans su arbolito de Navidad, el cual luce increíblemente decorado y, según ha comentado Nick, le permite sentirse en casa. 3. Britney Spears Britney decidió comenzar las celebraciones de Navidad muchísimo muy temprano. Es más, fue de las primeras celebridades en colocar una fotografía de cómo quedó su árbol, pero la verdad también es una de nuestras favoritas. Después de adornar un enorme árbol de Navidad en su casa a finales del mes de noviembre, el árbol está bellamente decorado y ocupando el lugar principal de su salón. Está cubierto con luces brillantes y coloridos adornos, pero no solo esto, la princesa del pop también decidió decorar toda la estancia, la cual cubrió con más luces de colores. Además, se observó un reno metálico a un lado del árbol. La cantante incluso parece que también ya adelantó sus compras navideñas, ya que se pueden ver muchos regalos envueltos dispuestos debajo de su arbolito. 2. Kylie Jenner Al igual que toda la familia Kardashian, Kylie posee un estilo bastante extravagante y obviamente en épocas navideñas su gusto sale a relucir un poco más. De hecho, Kylie decidió compartir con sus seguidores el resultado de la decoración de su hogar. Se trata de un árbol de 6 metros de altura, el cual fue diseñado por uno de los decoradores artísticos más reconocidos de Hollywood. Además, el color rosa fue el color protagonista de esta decoración, por lo que muchos de sus fans llegaron a creer que se trataba de una especie de pista para revelar el sexo del supuesto bebé que está esperando con el rapero Travis Scott. 1. En primerísimo lugar tenemos a Justin Bieber. La verdad es que el árbol no es nada extraordinario, pero lo que a todas las fans encantó fue la forma en que lo decoró. Justin publicó un video de él sin camisa, donde se le ve decorando el árbol de navidad al ritmo de Jingle Bell Rock. Y aunque el árbol, nuevamente repito, no es nada extraordinario, el video sí llegó a acumular más de 3 millones de vistas en las primeras 3 horas de publicado. Sin duda, un regalo de Santa por adelantado para a todas sus fans. ¿Y a ti cuál de estos árboles te gustó más? La verdad a mí me encantaron todos. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a N. Abasto Flor, Diana Isaí Fernández Morales, Novoa Andrea 6, Lisette Pacheco, Juan José Garcés, Amigas Locas, AZJE 027, Ivana Jiménez Castellano Solano, Luis Rodríguez, Valeria Gianni y en especial a Paulina Kelmaltz. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Esto hizo Justin Bieber cuando escuchó el tema Perfect de Ed Churan. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.